El material audiovisual que se verá a continuación incluye contenido que no le pertenece a ficciones, por lo que a lo largo del video, así como en los créditos finales, en la descripción y en un comentario fijado, se presentan las respectivas fuentes y ligas para acceder al contenido original. El propósito de este documental es exclusivamente divulgativo, no se pretende lucrar con él de ninguna manera. ¿Cuándo hablan de que lo fantástico es un subgénero, digo, ¿es un subgénero de qué? Es un género, es un género. Entiendo por fantástico un texto literario de ficción donde coexistan dos sistemas de leyes fantológicas inconciliables. Podestimiré como literatura fantástica a todos aquellos relatos que están construidos bajo la premisa de ilegalidad. Las diferentes literaturas se van construyendo por los intercambios, por el flujo de ideas. Yo creo que lo que hace la literatura fantástica es evidenciar los problemas sociales. El concepto de realidad es un concepto completamente inasible desde el texto literario. El nervo era muy consciente de la importancia del humor en la narrativa. ¿Y dónde están las mujeres? Pues las mujeres, si no podían ser percibidas desde lo realista, pues mucho menos desde lo fantástico. Yo creo que Amparo Dávila rompió modelos y los rompió dentro de una perspectiva no solo temática, sino también técnica. Pero es que Elena Garro decía, ¿cómo no vamos a ser traidoras si nos oprimen tanto? Elena Garro era la iniciadora del yalismo mágico. Y ella se reía y decía, no, ahí está Guadalupe Dueñas, vayan y preguntenme a Guadalupe Dueñas. Romper esta idea casi mítica que se había generado de que la literatura fantástica era una literatura de vacío. Existe una larga tradición de la literatura fantástica. La mayoría de los investigadores sitúan su origen en el siglo XIX en Europa, pero se ha desarrollado en otras latitudes y se ha ido transformando a través del tiempo. A pesar de que tuvo muchos referentes y una muy buena recepción por los lectores, lo fantástico fue marginado por la crítica y el canon por mucho tiempo, ya que el ámbito académico se centraba en el campo del realismo y se dedicaba solo al estudio y al análisis de este tipo de textos. Por ello, se pensaba que lo fantástico era una literatura de evasión y ni siquiera se le daba la categoría de un género, sino que se le llamaba un subgénero. Cuando hablan de que lo fantástico es un subgénero, digo, ¿es un subgénero de qué? Primero hay que entender que es un género, ¿sí? Y después entonces podríamos hablar de que es un subgénero. Siempre viene este conflicto que se ha dado constantemente a raíz de que se dice tanto que ya la gente acaba creyendo que es un subgénero y se pierde. Es un género, es un género. Pese a la exclusión de lo fantástico en las esferas académicas, hubo teóricos interesados en describirlo, analizarlo y definirlo. Sobresalen figuras como Kasteux, Roger Calois, Louis Bax. Sin embargo, uno de los más importantes es Todorov, con su libro Introducción a la literatura fantástica, publicado en 1970 en el que se hace una revisión de algunos escritores y obras, sobre todo decimonónicas, para poder dar a conocer las características que constituyen lo fantástico. A diferencia de los teóricos que lo precedieron, Todorov aborda el estudio literario desde una visión estructuralista y parte de un ejercicio inductivo donde se centra únicamente en los aspectos formales de los cuentos. Cabe destacar, sin embargo, que la denominación de este género proviene del siglo XIX. El origen del adjetivo fantástico. Debo de decir que el acuñador de este término no fue Todorov, sino los primeros traductores de las obras de Hoffman al francés. La obra de Hoffman se llamaba Fantasias a la manera de Calot, Fantasistuque en Calus Manier. Esta palabra Fantasistuque fue traducida por Fantastique. Como ya se mencionó, poco a poco hubo personas interesadas en estudiar este género, y aunque Todorov es una figura importante, no fue el único en teorizar acerca de lo fantástico. También se encuentran figuras como Ana María Barrenechea, Rosa Alba Cámpara, Rosemary Jackson, Ana María Morales, Flora Boton, entre otras. Sin embargo, cada teoría conduce a distintas perspectivas de lo fantástico. Lo definiré como literatura fantástica a todos aquellos relatos que están construidos bajo la premisa de ilegalidad, que irrumpe en el paradigma de realidad cotidiano de los personajes. También verosímil y familiar para el lector, con el propósito de desestabilizar. Es por ello que existen muchas visiones de lo fantástico. Hay diversas definiciones y distintas maneras de abordar el género. Entiendo por fantástico un texto literario de ficción, donde coexistan dos sistemas de leyes ontológicas inconciliables, y donde se manifieste un conflicto entre ambos sistemas de leyes. Conflicto que se registra como problematizado por alguna entidad textual, y que origina efectos emocionales en esa entidad generalmente asociados al temor con mayor o menor intensidad. No obstante, la vasta cantidad de teóricos, estudiosos, interesados, libros, artículos, investigaciones y demás aproximaciones a lo fantástico, conforman un acervo que no es definitivo ni único al momento de definir el género. El término de literatura fantástica es un término en disputa, en donde no hay un acuerdo generalizado por parte de la crítica. No hay una definición quizás más válida que otra. Lo que hay es funciones más operativas o menos operativas para lo que ustedes decidan analizar. Cabe destacar que en ocasiones se puede llegar a confundir el término fantástico con la denominación anglosajona fantasy, pero no se corresponden. Las obras que normalmente se asocian con la fantasía, en las cuales los elementos sobrenaturales como la magia, no generan una transgresión al paradigma de realidad del texto, en español no corresponden con lo fantástico, sino con lo maravilloso, ya que en la lógica interna de estos textos las situaciones sobrenaturales son totalmente posibles y se toman como algo normal dentro de esas realidades. Hay una confusión muy común, que a mí me parece que siempre es importante que destaquemos entre las traducciones. O sea, el fantasy, este fantasy que tiene que ver con la tradición anglosajona, no es el fantástico, no se traduce como el fantástico latinoamericano. Este género de fantasía sería o tendría otras correspondencias en América Latina que no son necesariamente lo fantástico. Y me parece interesante que sí hagamos esta distinción, nada más entre lo que es el fantasy y lo que es el fantástico, porque muchas veces se toman como si fueran términos sinónimos y no lo son. Lo fantástico, entonces, tiene que ver con una transgresión al paradigma de realidad que se da en el texto. Es una irrupción, una ruptura de esta realidad frente a un suceso insólito que no tiene explicación racional, lo cual genera una vacilación, una duda acerca de la veracidad de las normas naturales del mundo. La irrupción del suceso insólito no puede tener una explicación ni lógica, ni causal, ni científica, ni religiosa. Es una violación a la frontera lógico-textual impuesta por el propio paradigma de realidad postulado en el relato. En síntesis, el suceso fantástico no puede ser explicado por ninguna vía, pues en ese caso dejaría de serlo. Esta subversión y puesta en duda de la realidad es lo más característico de lo fantástico, pero también es importante decir que no solo se basa en el desarrollo de ciertos temas, como fantasmas o demonios, sino que la construcción del texto a nivel sintáctico es fundamental para que esta transgresión se pueda manifestar de manera óptima. Hay una serie de recursos narrativos y lingüísticos, como los indicios, la adjetivación, la focalización, los silencios, que tienen que ver más con la estructura. Estos son los constituyentes del género, lo que hace que la irrupción pueda darse. El género fantástico es, pues, el género por excelencia de la transgresión. Interroga y subvierte el mundo en el que vivimos a través de procedimientos textuales que desafían nuestro paradigma de realidad y con ello cuestionan la posibilidad de explicarla. Para hablar de la literatura fantástica en México, es importante mencionar su contexto en el siglo XIX, ya que se estaban gestando grandes cambios que tendrían injerencia directa en la necesidad de crear una identidad nacional. Pues al desprenderse del yugo español, la sociedad mexicana comienza una búsqueda para definirse como país, lo cual enfrentará el mundo moderno y el pasado prehispánico. Este proceso se ve reflejado en la literatura y en otras artes. Una joven nación con pocos años de haber tenido su independencia está buscando maneras de expresarse, maneras de crear la nación por medio de la literatura. De esta manera, la tradición de lo fantástico en México deviene, en buena medida, de las leyendas orales que permeaban el imaginario colectivo de la sociedad y que eran un tipo de narración muy frecuente y cotidiana entre las personas. Se extendían a lo largo de las comunidades y pasaban de generación en generación hasta convertirse en parte fundamental de la historia de un pueblo. Bueno, entonces la idea de la leyenda, de toda leyenda es que parten de un hecho verdadero pero que la imaginación popular ha venido transformando. Y precisamente una de las primeras manifestaciones de la leyenda como literatura fantástica es el cuento La calle de Don Juan Manuel del Conde de la Cortina publicado en 1835. Podemos notar que se trata de una leyenda oral de esos tiempos pero que él la transcribe y la recrea como género escritural que de alguna manera nos anticipa lo que va a ser el sistema o la estructura de este tipo de relatos. Posteriormente, el libro Noche al Razo de José María Roa Bárcena construye una serie de relatos a partir de leyendas en los que se resaltan los elementos sobrenaturales. Según el investigador Rafael Olea Franco Estos rasgos han llevado a la crítica a declarar con justicia que Noche al Razo contribuyó a la consolidación del cuento moderno en México. Dicho libro fue escrito en 1865 aunque se publicó hasta 1870. Si bien estas narraciones contienen algunos elementos propios de lo fantástico no se consideran dentro del género totalmente sino que manifiestan una transición de la leyenda oral al cuento moderno. Esta transición desemboca en 1877 con el cuento Lanchitas. El cuento Lanchitas tiene como paralelo una leyenda que se titula La leyenda de la calle de Olmedo. Este cuento fue escrito por el mismo Roa Bárcena y aunque recupera esta leyenda se construye plenamente como un cuento moderno fantástico. Lanchitas narra la historia del sacerdote Lanzas. Una noche cuando se dirigía a jugar cartas con sus amistades fue abordado por una mujer con una petición urgente. Desesperada le había suplicado que fuera a confesar a un enfermo que estaba a punto de morir. Al llegar al recinto el padre ingresó a la habitación del enfermo que permanecía sumida en la oscuridad y percibió más que a un enfermo un cadáver. Pero aún así lo confesó pues la mujer le aseguró que aún vivía. Cuando llegó a la reunión con sus amigos se percató que había dejado su pañuelo en la habitación del confesado por lo que mandó a uno de los criados a recuperarlo. Pero el padre Lanzas quedó muy impactado cuando el criado regresó y le informó que aquel lugar estaba completamente vacío. Uno de los ahí presentes al saber la dirección del enfermo aseguró que esos cuartos tenían años de permanecer deshabitados pues él era el dueño. Llenos de incertidumbre se dirigieron al sitio donde supuestamente había sido confesado el enfermo pero al llegar ya con el amanecer sobre ellos se dieron cuenta de que efectivamente los cuartos estaban en un estado casi de abandono pues nadie los había habitado. Las puertas estaban perfectamente cerradas. concluyeron que el padre Lanzas había imaginado o soñado aquella aventura y cuando incluso el mismo sacerdote estaba a punto de convencerse el dueño abrió la habitación y el padre Lanzas descubrió lleno de terror que en el rincón de la habitación donde recordaba haber confesado al enfermo estaba su pañuelo. Además de las leyendas como antecedente del género fantástico también hubo influencias literarias en la conformación de este género en México. Es interesante el estudio de este género porque en un principio es un género extranjero en el siglo XIX surge en Alemania es totalmente ajeno a la cultura hispánica y a la cultura mexicana y esto puede llevarnos a una reflexión muy interesante que es absurdo pensar que las literaturas se desarrollan aisladas y ajenas a lo que acontece en otras latitudes. Las diferentes literaturas se van construyendo por los intercambios por el flujo de ideas por la transmisión de modelos de manera tanto legal como ilegal y claro el hecho de preguntarse por qué tan mexicano es cierto texto qué tan nacional es cierto género pues termina siendo algo que carece de importancia. México no estaba aislado de otras tradiciones literarias sino que convivía con ellas como la estadounidense la francesa e incluso la alemana. Muchos de los fenómenos literarios en este país responden a influencias extranjeras que los escritores fueron apropiándose y adaptando a su propio entorno de tal manera que esos movimientos artísticos compaginan tanto el influjo del exterior como la misma tradición nacional. En cuanto a lo fantástico una de las influencias más significativas vino de Alemania con la obra de Ernst Theodor Amadeus Hoffman Entonces lo que tenemos aquí con el género fantástico y con el influjo de Hoffman es un ejemplo privilegiado para ver algunos de los procesos que tienen lugar durante la formación de una literatura en este caso de la literatura mexicana porque claro habría que preguntarse qué se admitía qué no se admitía qué se selecciona qué se traduce qué se adapta y eso es muy importante a la hora de estudiar la literatura fantástica en el siglo XIX La figura de Hoffman dio un giro a las convenciones de lo fantástico que había en su tiempo pues la tradición gótica que es un antecedente de lo fantástico se centraba en épocas medievales mientras que Hoffman desarrolla sus cuentos en su tiempo presente lo que generó una cercanía más profunda con el lector además se interesó por los aspectos psicológicos de los personajes por construir atmósferas oníricas donde prevalecía el delirio la locura o las alucinaciones estos aspectos fueron una influencia en la gestación de la literatura fantástica en México algunos escritores que desarrollaron esto en su obra fueron Alejandro Cuevas Justo Sierra Rafael Delgado Guillermo Vigili Robles José Juan Tablada Carlos Díaz Dufo y Manuel Romero de Terreros de estos se destaca el cuento La fiebre amarilla escrito por Justo Sierra en 1896 el cual narra como el protagonista logra internarse a través de una gota al mundo mitológico prehispánico en el que se narra a su vez una génesis de la fiebre amarilla este pasado prehispánico no solo se muestra sino que repercute en el mundo occidental moderno este texto según la investigadora Ana María Morales inaugura en el cuento mexicano el tema de la horda de los dioses muertos este tema que recupera cierta cosmovisión prehispánica para transgredir el presente se retomará en el siglo XX con cuentos como La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro La fiesta brava de José Emilio Pacheco o La noche del acuatlicue de Mauricio Molina por dar algunos ejemplos así es que durante el siglo XIX Hoffman influencía el género fantástico en México en sus diferentes manifestaciones estéticas como el romanticismo el decadentismo y el modernismo cabe destacar que para su difusión en México Hoffman fue traducido por Roa Bárcena pero no directamente del alemán En este sentido es importante señalar que las obras de Hoffman no circularon en alemán directamente circularon en francés y eran vistas a través de los ojos de los franceses eso fue muy importante y no será el primer caso de que esto ocurra de esta manera también ocurre así cuando llega Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe entonces es otra figura que influye en lo fantástico mexicano sin embargo este escritor no tuvo el reconocimiento ni se le veía como una de las figuras imprescindibles para la literatura fantástica y policial Poe que hoy en día se le lee y se le estudia como uno de los más grandes cuentistas no era visto así en sus primeras recepciones en México hay que decirlo en el siglo XIX particularmente como decía en el porfiriato de pronto se le ve como caso clínico como caso de locura y como caso de degeneración y como decía en el sentido social Pese a esta situación Poe cada vez se internaba más en la vida pública de la sociedad mexicana decimonónica por lo que comenzó un proceso en el que las características oscuras de su obra se conocían en el imaginario colectivo de las personas y este proceso comienza en el en el año 59 llegaremos a la primer traducción por ejemplo de un cuento de él en el 68 que será Eleonora la del cuervo en el renacimiento una publicación fundamental en la historia de México del siglo XIX dirigida por Ignacio Manuel Altamirano de esta manera a lo largo del siglo XIX se fue gestando en México una construcción y formación del género fantástico el cual tuvo distintos escritores representativos que se nutrieron tanto de las influencias propias de la leyenda mexicana como de las figuras pilares de la literatura fantástica como Hoffman y Poe algunos autores que me vienen a la mente que pueden ser como un primer acercamiento y que pueden dar un mapa de cuál es la situación pues por ejemplo Amado Nervo Bernardo Couto Castillo nuestro principal decadentista Carlos Díaz Dufo Ciro B. Ceballos Guillermo Vigili y Robles Francisco Zarate Ruiz incluso la autora Laura Méndez de Cuenca José López Portillo y Rojas que tiene un cuento que se llama El Espejo y bueno así van apareciendo autores una de las figuras finiceculares más representativas de lo fantástico mexicano es sin duda Amado Nervo pues su obra denota su gran conocimiento de la tradición fantástica pero también hay una aportación al género además de ser poeta incursionó en la narrativa breve sobre todo en el cuento y la novela corta un ejemplo de esta última es El Donador Rafael Antiga es un médico a quien su amigo Andrés Esteves le regala el alma de una mujer este amigo tiene la capacidad de poder controlar a estos espíritus y no solo posee uno sino varios que están a su merced el alma regalada responde al nombre de Alda y pertenece al cuerpo de Sor Teresa que se encuentra en un convento alejado la única condición de este obsequio es que el alma no puede permanecer demasiado tiempo fuera de su cuerpo una vez que el alma es regalada a Rafael Antiga este no solo conversa con Alda quien le cuenta todas sus aventuras cósmicas sino que Alda tiene la capacidad de saber que dolencias padecen los enfermos y así el médico puede diagnosticar siempre con acierto y curar a sus pacientes excepto a quienes ya están destinados a la muerte Rafael comienza a obsesionarse con la compañía de Alda y en consecuencia el cuerpo de Sor Teresa comienza a decaer hasta el punto de morir por lo que Alda ya no tiene a donde regresar por esta situación deciden que el nuevo cuerpo que ocupará Alda será el del médico así que se aloja en su hemisferio izquierdo y el alma de Rafael se queda con el derecho esta situación que viven los personajes detona una serie de eventos que giran desde las divagaciones interplanetarias y filosóficas hasta los problemas comunes de la convivencia todo esto con un gran sentido del humor por parte del narrador en este sentido nervo innova con la inserción de lo cómico en el género fantástico esta característica cómica también se desarrollará en otros escritores en el siglo XX como en Juan José Arreola con su cuento Un pacto con el diablo donde se trata el tema clásico de intercambiar el alma a Satanás a cambio de riquezas tópico que recuerda a Fausto de Goethe pero el mexicano lo desarrolla en una sala de cine mientras ven una película el diablo intenta persuadir al protagonista de que le venda su alma Nervo era muy consciente de la importancia del humor en la narrativa dice que no debía nunca menospreciarse la que resalta esa cualidad es el donador de almas porque trata dilemas trata problemas morales trata una serie de cuestiones de cuestiones que conectan mucho con la problemática que vivimos ahora pero todo esto está tan bien llevado por su distanciamiento irónico por la maestría de la estructura Nervo no solo dejó una importante aportación a lo fantástico en México sino que además también incursionó en la escritura de la ciencia ficción dejan ver también el género de la ciencia ficción que cultivó Nervo de manera anticipada es uno de los fundadores de la ciencia ficción en América Latina un ejemplo de esto es su cuento La última guerra en el que los animales se rebelan y desatan un enfrentamiento bélico en contra de la humanidad lo cual genera un mundo distópico es importante mencionar y resaltar que durante esa época la literatura fantástica aunque se escribía y se leía no contaba con prestigio no se consideraba una literatura seria ni mucho menos parte del canon la mayoría de los escritores nombrados se convirtieron en referentes de las letras mexicanas no por sus facetas de creadores de lo insólito sino por aquella parte de su obra que correspondía a los estándares más aceptados por la crítica y la academia prueba de ello es que a Amado Nervo se le conoce más por su faceta de poeta que como escritor de literatura fantástica y de ciencia ficción durante mucho tiempo la literatura de corte fantástico además de que era duramente castigada por el canon desde el siglo 19 quizá más atrás bueno que siempre ha sido en algunos en algunos países duramente castigado pues en México era doblemente castigado se privilegiaba lo realista fundamentalmente además por momentos históricos por los que hemos pasado tan duros como la independencia después la revolución el mestizaje todo este tipo de cuestiones todo este digamos sincretismo que de pronto también hubo en la literatura hizo que se perdieran un poco las fronteras es decir la literatura latinoamericana en sí no tiene las fronteras tan claras como las puede tener la europea es importante resaltar también que la mayoría de las figuras representativas del género que se han mostrado son hombres ya que las mujeres estaban doblemente marginadas por una parte se encontraba el desdén de la academia hacia lo fantástico y por otro lado se encontraban las dificultades que tenían al querer dedicarse a escribir y publicar sus textos llega a finales del siglo XIX vamos a decir que es un momento fundamental para que empiecen a darse cuenta que la realidad ya no nos alcanza ya no podemos explicarlo de esa manera y escritores tan realistas como Vasconcelos pues escribe de pronto cuentos fantásticos tiene algunos cuentos fantásticos Mariano Azuela también y vamos viendo que Monterde también y empiezan a aparecer por ahí algunas cosas pero todavía no son lo suficientemente poderosas y dónde están las mujeres pues las mujeres si no podían ser percibidas desde lo realista pues mucho menos desde lo fantástico tras la etapa de gestación de Simonónica de lo fantástico el siglo XX será un terreno muy fructífero para el género en las primeras décadas será representativo por ejemplo Alfonso Reyes que en 1912 escribe La Cena un cuento que es publicado hasta 1920 y que mantiene un diálogo temático estructural con Aura de Carlos Fuentes uno de los textos más emblemáticos de este escritor publicado en 1962 ambos escritos presentan un contraste entre la vejez y la juventud a través de dos mujeres las cuales poco a poco comienzan a verse como el desdoblamiento de un solo ser lo que genera un impacto de incredulidad e inquietud en los protagonistas de cada texto el tema del doble que es muy común en lo fantástico es mostrado por estos escritores con una apropiación total es decir lo desarrollan desde el contexto mexicano tanto por sus personajes como por sus escenarios de esta manera Aura tiene lugar en Donceles una de las calles más simbólicas del centro de la ciudad de México en México hubo distintas figuras representativas de lo fantástico en el siglo XX algunas de ellas incursionaron en el género de manera parcial en cuanto a su obra y otras se dedicaron mayormente a escribir textos de este tipo si bien es cierto que en esa época el corte realista era lo más prestigioso y valorado en las esferas académicas y en el campo editorial esto no impidió que durante la mitad del siglo XX surgieran figuras pilares dentro de la tradición fantástica mexicana pero llegando al momento digamos post-revolucionario nos encontramos ya con que surgen figuras como Elena Garro con los recuerdos del porvenir primeramente tenemos a Guadalupe Dueñas con la noche tiene un árbol y bueno Amparo Dávila pero ellas tampoco se estaban preguntando si estaban verdaderamente escribiendo literatura fantástica creo que el problema no es y nunca ha sido qué género estamos utilizando sino para qué lo estamos utilizando y creo que eso es lo que hicieron las las escritoras en su momento pues escogieron géneros que eran marginados porque era una manera también de evidenciar la marginación sobre la cual estaban inmersas a pesar de que en su tiempo la obra de estas escritoras fue marginada y poco difundida a comparación de otros escritores hoy en día se les ha comenzado a reivindicar sin embargo quizá la menos nombrada de estas tres autoras es Guadalupe Dueñas quien no sólo impactó en la literatura de corte fantástico en México sino que tuvo una gran importancia en cuanto al desarrollo cultural de este país particularmente en la participación de las mujeres en la cultura Guadalupe Dueñas fue una promotora cultural que fue una de las fundadoras de una revista que se llamaba Kena la revista Kena nació en 1963 con el propósito de elevar el nivel cultural de las mujeres en los años 60 y el propósito de la revista Kena era educar a la mujer que la mujer estudiara instigara a la mujer para que hiciera estudios superiores que la mujer trabajara que fuera autosuficiente entonces era una revista que hoy quizás a nosotros nos pudiera parecer algo muy elemental pero en aquella época no lo era en los años 60 no lo era en su tesis de licenciatura Karime Itzel Hernández Hernández analiza los aspectos fantásticos y siniestros en algunos cuentos de esta escritora mexicana además comenta una curiosa historia que deja en evidencia la ya mencionada problemática que tenían las mujeres al querer publicar un libro a mediados del siglo XX el descubrimiento de Dueñas como muchos aspectos de su vida es por decir lo menos curioso en la feria del libro que se celebra en Guadalajara convenció al encargado del estante del fondo de cultura económica de exhibir unos cuentitos rústicos hechos por ella misma con pinturas chuecas y que al contrario de lo esperado se vendieron muy bien uno de los compradores fue Emanuel Carballo que vio el potencial del cuento historia de mariquita y se comunicó con ella para hablar de su obra este cuento aparece en su primer libro tiene la noche un árbol de 1958 junto a otros 24 relatos que resaltan las características fantásticas y el poder de condensación de Dueñas ya que sus cuentos aunque son muy breves generan un impacto muy grande con este libro ganó en 1959 el premio José María Vigil historia de mariquita es el cuento más emblemático de Guadalupe Dueñas este cuento que está basado en una anécdota de la vida real de Guadalupe Dueñas del padre de su padre que se resiste a dejar ir a su hija su primogénita que murió recién nacida y la coloca en un frasco de chiles en una substancia química para preservar a la criatura hay dos tres cuatro cuatro líneas que son muy significativas Guadalupe Dueñas dice o la narradora la narradora que es el alter ego de la autora dice que su papá estaría feliz si todas sus hijas estuvieran encerradas en un bote de chile para no exponernos a los males del mundo ahí hay una crítica a la sociedad patriarcal al igual que en la obra de Garro y de Dávila en Dueñas también hay una fuerte crítica a los sistemas hegemónicos que marginan a las mujeres en su obra se deja en evidencia esta constante opresión en la que vivían cotidianamente a través de estereotipos tales como la debilidad femenina la delicadeza de las mujeres el sexo débil la necesidad de protección entre otras ideas que normalizaban una falsa inferioridad de la mujer es así que Dueñas no sólo se inscribe en lo fantástico sino que a partir de este género y de su compromiso social deja una huella importantísima para México y su literatura cuando se fundó la revista Quena entre las fundadoras de esta revista estaban precisamente Guadalupe Dueñas al lado de Rosario Castellanos de Margarita Michelena de María Luisa la China Mendoza de Alaí de Fopa todo este grupo de mujeres que estaban preocupadas por la desigualdad de género por la misoginia por el machismo que ellas vivían en carne propia por supuesto en 1976 se publica su segundo libro de cuentos No moriré del todo y a partir de ahí Guadalupe Dueñas se aleja del ámbito literario y se dedica a escribir guiones para televisión y a aspectos relacionados con el teatro no será sino hasta 1991 cuando publica su último libro Antes del silencio posterior a esto la industria editorial dejó de publicarla hasta que en 2017 el Fondo de Cultura Económica reunió toda su obra en un solo volumen el cual no solo incluye sus tres libros de cuentos sino poesía contenido hemerográfico una novela inédita y demás textos que compila Patricia Rosas Lopategi Dentro de la narrativa de Dueñas se puede encontrar no solo lo fantástico sino géneros colindantes como lo siniestro lo maravilloso y el realismo mágico Con Guadalupe Dueñas sí está el rumor de lo fantástico y de lo maravilloso y también de la brevedad ¿no? La noche tiene un árbol yo creo que Dueñas más que Dávila incluso utilizan el acto imaginario o sea son más insólitas vamos es más insólita vamos vamos a decirlo podemos encontrar textos que funcionan también como muchas alegorías pero que al final también pueden ser muy maravillosos de ahí que se le considere también a ella como una de las primeras iniciadoras del realismo mágico de lo de que después se conoció como realismo mágico ¿no? Todo el mundo le decía a Elena Garro esta es una anécdota que me contaron me parece muy interesante que Elena Garro era la iniciadora del realismo mágico y ella se reía y decía no ahí está Guadalupe Dueñas vayan y pregunten de a Guadalupe Dueñas ellas echándose la culpa una a la otra nadie quería la etiqueta porque no querían ser etiquetadas tampoco Elena Garro es otro de los pilares de lo fantástico aunque no toda su obra se inscribe dentro de este género también incursionó en el realismo mágico e incluso en la ciencia ficción y lo policial en cuanto a su narrativa ya que también fue poeta dramaturga y periodista Elena Garro va a ocupar un lugar bastante importante dentro de la cultura mexicana se va a mover en las capillas de los intelectuales obviamente tuvo contacto con Luisa Josefín Hernández fue amiga de Lupita Dueñas de Guadalupe Dueñas tuvo contacto relación con Amparo Dávila con Inés Arredondo en cuanto a las mujeres de este periodo Margarita Michelena la poeta Margarita Michelena y Rosario Castellanos por supuesto y muchas más en 1964 un año después de la publicación de su novela Los Recuerdos del Porvenir se publica su libro de cuentos La Semana de Colores que abre con el relato La Culpa es de los Tlaxcaltecas en el que se desarrolla uno de los temas recurrentes de lo fantástico el umbral el cuento narra la historia de Laura quien tiene una doble vida por un lado es una mujer común casada que radica en la Ciudad de México alrededor de los años 60 y por otro lado también está casada con un guerrero azteca 400 años en el pasado con respecto a la primera línea temporal cuando se gestaba la guerra contra los españoles específicamente en la caída de Tenochtitlán este cuento tiene como trasfondo además de un juego espacio temporal y amoroso una connotación temática importante la traición pero es que Elena Garro decía pues sí somos traidoras ¿cómo no vamos a ser traidoras? si nos oprimen tanto nos tienen tan subyugadas que cuando queremos ser quienes realmente somos o romper con tanta opresión pues nos ven como traidoras el juego con el tiempo es un aspecto frecuente en la obra de Garro ejemplo de esto es su cuento ¿qué hora es? incluido en el mismo libro La Semana de Colores Tras viajar a Francia Lucía se hospeda en un hotel se queda en el cuarto 410 y reserva el 412 para Gabriel Cortina del que asegura llegará en un vuelo ese mismo día a las 9.47 los días y las semanas transcurren y aquel hombre no aparece pero Lucía sigue asegurando que llegará en punto de las 9.47 los empleados del hotel comienzan a pensar que el tal Gabriel no existe que es un invento pero poco a poco la situación comienza a tornarse inquietante ya que cada vez parece más que Lucía se encuentra en otro tiempo la ven como hechizada como en otra dimensión en la que parece estar atrapada en el mismo día los días transcurren alrededor del tiempo detenido de Lucía pasan semanas incluso meses hasta que un día sin más muere a las 9.47 poco antes de que llegara Gabriel Cortina con su raqueta al hotel para preguntar por la reservación de la habitación 412 que le había hecho Lucía impactados los empleados solo pudieron observar como aquel hombre subió por el elevador a su habitación reservada cuando los trabajadores subieron a buscarlo no encontraron a nadie incluso otras personas negaban haberlo visto no supieron si había sido una alucinación o el deseo materializado de Lucía pero se convencieron de que ese hombre llamado Gabriel no había ido a ese hotel hasta que descubrieron a los pies de la cama de Lucía la raqueta la raqueta de aquel hombre por el que esperó lo que dura el tiempo detenido la obra de Elena Garro como lo es su segundo libro de cuentos andamos huyendo Lola publicado en 1980 está llena de persecuciones de exilio huidas y escondites ya que la vida de Garro también se desenvolvió en estas situaciones al exiliarse en España por sus presuntas conexiones con el movimiento estudiantil del 68 del que se desprende de nuevo el tema de la traición literatura y periodismo van de la mano yo creo que en muchos autores pero en el caso de Elena Garro no puedes separar su actividad como periodista y no solo como periodista ella en sí sino también porque ella concedió muchísimas entrevistas a lo largo de su vida y las entrevistas complementan su universo literario en cuanto al género fantástico Elena Garro lo desarrolla entre espacios rurales y urbanos contraponiendo el presente moderno y el pasado prehispánico del país se sumerge en la ambigüedad del género va del clásico muerto aparecido temas de brujería y demonios hasta juegos con el tiempo y el espacio colindando incluso con la ciencia ficción sin embargo se vale de estas estructuras narrativas insólitas para ahondar en temas específicos y cuestionarlos tales como la pareja el aborto el matrimonio el amor entre otros de hecho varios de los cuentos de esta escritora evidencian la condena del matrimonio como la antítesis del amor lo cual rompe con la romantización de las relaciones de pareja que permea a la sociedad mexicana y de la que se desprenden consecuencias como el abandono la soledad el rencor la miseria la violencia la desdicha y la infelicidad como ya se mencionó todo esto no solo dentro de lo fantástico sino del realismo mágico del policial de la ciencia ficción e incluso de un realismo crudo Elena Garro es un pilar de la cultura mexicana y obviamente sin sin menospreciar a ninguna de sus contemporáneas ni de las que la precedieron ni de las que la han seguido sin embargo Elena Garro es una autora que precisamente por ser tan polifacética hablando desde el punto de vista de la creatividad es decir una autora que sobresale en todos los géneros que ella abordó en todos en todos como periodista como poeta como cuentista como novelista como dramaturga como memorialista es decir en todos en todos los campos Elena renueva Elena renueva ese género una de las figuras clave en el desarrollo de lo fantástico en México es sin duda Amparo Dávila escritora zacatecana que en 1959 publicó su primer libro de cuentos tiempo destrozado en el que aparece uno de sus relatos más emblemáticos y con seguridad el que más ha sido relacionado a la naturaleza fantástica de la incertidumbre y la ambigüedad y que al igual que dueña Cigarro abre la puerta a la crítica y a la transgresión de paradigmas socioculturales de su época el huésped Amparo Dávila así como la veíamos discreta como siempre es la buena literatura discreta que se va permeando poco a poco que va liberando de manera paulatina esas otras lecturas que tiene muchas capas y que sobre ellas se puede leer ya sabía que estaba denunciando muchas cosas hay un grado de conciencia están perfectamente construidos los cuentos no se le escapa nada la obra de Amparo Dávila está llena de estados alterados en sus personajes y hay que resaltar las figuras femeninas pues en su mayoría sus protagonistas son mujeres las cuales experimentan situaciones límites llenas de extrañeza hay una puesta en crisis de la realidad de saber si los sucesos pueden pertenecer a este mundo y sus normas o si por el contrario hay detrás una posibilidad de lo sobrenatural además a lo largo de sus distintos libros de cuentos se puede ver cómo Dávila va perfeccionando su narrativa en lo estructural y lo sintáctico yo creo que Amparo Dávila rompió modelos y los rompió dentro de una perspectiva no solo temática sino también técnica ¿no? se animó a escribir dentro de códigos que rompían las estructuras de un realismo muy anquilosado aunque a veces hizo uso de él sobre todo en alguna primera etapa y abrió también la puerta a literaturas que podríamos llamar sin meternos en un conflicto técnico de irrealidad bajo estas estructuras fantásticas y de irrealidad Amparo Dávila continuará creando sus cuentos en 1961 se publica su segundo libro Música Concreta y para 1977 como parte de su tercer libro Árboles Petrificados publica un cuento que es quizá el texto más transgresor del siglo XX al subvertir la idea de la maternidad y tratar uno de los temas tabú de la sociedad el aborto se trata del cuento El último verano El cuento del último verano es terrible o sea hay un franco rechazo a la maternidad o sea ya Amparo Dávila se atreve a decir no quiero ser madre otra vez y el alivio que le da o sea que le produce la pérdida y que lo dice y lo enuncia y después el autocastigo claro porque tiene que venir el autocastigo todavía no está en el momento de esta liberación pero ya hay una enunciación de rechazo la protagonista que ha dejado atrás su juventud y que se siente más sombra que mujer queda nuevamente embarazada noticia que no la hace feliz en lo absoluto poco después tiene un aborto natural y pierde al niño el cual es enterrado en su huerto al transcurrir los días entra en un estado alterado y se percata de que los gusanos comienzan a salir cerca de las 6 de la tarde alcanzó a percibir como un leve roce algo que se arrastraba sobre el piso apenas tocándolo se quedó quieta sin respirar si no cabía la menor duda eso era se iba acercando 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 lentamente cada vez más cada vez más y sus ojos descubrieron una leve sombra bajo la puerta si estaban ahí habían llegado no había ya tiempo que perder o estaría a su merced corrió hacia la mesa donde estaba el quinqué de porcelana antiguo que fuera de su madre y que ella conservaba como una reliquia con manos temblorosas desatornilló el depósito de petróleo y se lo fue virtiendo desde la cabeza hasta los pies hasta quedar bien impregnada después con el sobrante roció una circunferencia un pequeño círculo a su alrededor todavía antes de encender el cerillo los alcanzó a ver entrando trabajosamente por la rendija de la puerta pero ella había sido más lista y les había ganado la partida no les quedaría para consumar su venganza sino un montón de cenizas humeantes es un cuento que solamente por lo que ella acaba de narrarnos se podía haber escrito en un código de irrealidad un cuento que solamente en el código en este caso del sustrato fantástico podía haber pasado la censura de los finales de finales de los años 70 en México porque hablar del aborto aunque fuera espontáneo hablar del no deseo de maternidad en una escritora mexicana de los años 70 era realmente un hecho total y absoluto de transgresión en 2008 se publica su último libro de cuentos con los ojos abiertos y nueve años después la escritora zacatecana fallece Amparo Dávila es un hito dentro de la literatura mexicana por sus temas sus preocupaciones sus denuncias y también por su manera de escribir de estructurar sus modelos narrativos Dávila ha dejado huella en generaciones que le sucedieron se convirtió en una influencia para las escritoras más jóvenes no solo por sus cuentos sino también por su faceta de poeta las escritoras la fueron leyendo y fueron compartiendo sus perspectivas sus preocupaciones y de ahí que de pronto muchas de estas escritoras que las siguen voy a dar algunos nombres ni siquiera nos conocemos entre sí y vemos el rumor de Dávila y vemos también el rumor de muchas de las preocupaciones entonces es a través de la lectura yo creo que gente como Cristina Rivera Garza Guadalupe Nete Socorro Venegas Daniela Tarazona Karen Shacek Viviana Camacho Ileana Vargas Lola Ancira Atenea Cruz me incluyo yo entre ellas y todas ellas han leído a Amparo Dávila y le deben más o menos pero ahí hay algo de ella y creo que los ecos de esta gran escritora zacatecana están un solo a pesar de que en los últimos años la obra de Amparo Dávila ha comenzado a ser reconocida y leída gracias a la difusión editorial que no tuvo por mucho tiempo también es necesario decir que no toda su obra se inscribe dentro de lo fantástico y de hecho en muchas ocasiones es muy difícil colocar su obra dentro del género la ponen en la crítica generalmente en la categoría muy sesgada del cuento fantástico hay toda una serie de cuestiones no solamente temáticas sino también estructurales que ponen en tensión de alguna forma esta clasificación genérica por supuesto que Amparo Dávila es una autora que cultivó algunos relatos dentro del género fantástico sin ninguna duda colindó su escritura con otras modalidades como por ejemplo lo fantástico terrorífico también con elementos del realismo de un realismo que podría ser muy corrosivo las situaciones límites de la realidad entonces creo que Amparo Dávila es una autora que no debe ser clasificada y que creo que ese ha sido un inconveniente sobre este molde simplemente de pensarla como una escritora fantástica a ella no le gustaba no se decía autora fantástica pero bueno lo que nos gusta a nosotros a los críticos es profundamente discrepar con las autoclasificaciones de los escritores y las escritoras ellos podrán decir una cosa pero nosotros tenemos siempre la tendencia a ir en contra pero que algo no sea fantástico o que no sea plenamente fantástico no no demerita en absoluto la obra de una autora o una autora como se puede ver el siglo XX fue un periodo en el que lo fantástico se manifestó desde diferentes ámbitos perspectivas y estilos además de las tres escritoras mencionadas también destacan figuras como Juan José Arreola con Confabulario publicado en 1952 que desde el título ya ofrece una propuesta de introducir un tipo de literatura diferente en la escena nacional muy similar a lo que Borges hace en Argentina y que impacta en toda América Latina con su libro Ficciones Leonora Carrington aunque nacida en Inglaterra radicó en México después de escapar de un hospital psiquiátrico en el que la internaron sus padres además de escribir fue una artista plástica que se vinculó al grupo surrealista Francisco Tario que es otro de los escritores que no tuvieron un gran reconocimiento en su época pero que actualmente se le comienza a dar más visibilidad en su obra tiene cuentos impactantes y muy incómodos de leer como el cuento Ragú de Ternera la historia de un hombre que comienza a tener un apetito cada vez más intenso por la carne cruda hasta llegar al extremo de comerse a un niño José Emilio Pacheco que en su libro El principio del placer publicado en 1972 guarda algunos de los cuentos más emblemáticos de la literatura fantástica mexicana tales como La fiesta brava Langerhaus o Tenga para que se entretenga Inés Arredondo perteneciente a la llamada generación del medio siglo si bien su obra no es absolutamente fantástica si hay elementos de este género que aparecen en algunos de sus textos y que potencian imágenes atroces o situaciones terribles Carlos Fuentes que además de la ya mencionada novela corta Aura tiene otros cuentos fantásticos como Chacmol cuento en el que se hace énfasis del pasado indígena del país o Tlactocatzine del jardín de Flandes relato en el que se recurre a la historia de México con personajes como Maximiliano y Carlota para detonar sucesos insólitos estas son solo algunas de las figuras que cultivaron el género fantástico en México durante el siglo XX y que por supuesto forman parte de la tradición que influenció a muchas de las escritoras y los escritores actuales Algunas de las primeras manifestaciones de lo fantástico en el siglo XXI se dan por autoras y autores que publicaron a finales del siglo XX y principios del siguiente Es el caso de Cecilia Eudave y Alberto Chimal quienes desde los años 90 comenzaron a publicar y se han convertido en un referente en cuanto a la literatura de corte fantástico en la actualidad Ambos además de publicar novela y cuento también han incursionado en la minificción género narrativo que en México tiene una tradición que comenzó a desarrollarse en el siglo XX con figuras fundamentales como Juan José Arriola Augusto Monterroso y Edmundo Valadez Como se ha mencionado el género fantástico no es estático sino que se moldea se subvierte cambia esta característica también se refleja en los estudios teóricos en las últimas investigaciones que se han hecho sobre la obra de Cecilia Eudave la han definido como una narradora de lo inusual La etiqueta de narrativa de lo inusual nos permite amparar una literatura que se mueve en baremos no usuales infrecuentes pues no hay en sus discursos una intencionalidad explícitamente fantástica aunque sí la necesidad de acudir a otros parámetros que fluctúan en la franja que oscila entre lo real y lo insólito pero que termina por detenerse en lo primero una forma de ficción en la que prima la incertidumbre aunque los hechos transcurran en el plano real con transiciones hacia lo onírico o lo delirante y en ese trance el autor abandona al leyente a su perplejidad pues esta ambigüedad tiende a provocar la vacilación interpretativa del lector sus discursos se nutren de tropos que proceden fundamentalmente de lo poético analogías metáforas comparaciones alegorías que les sirven para explicar de otro modo lo real una realidad que finalmente vuelve con todo su peso estas modalidades de la literatura de irrealidad e insólitas responden al contexto sociocultural en el que se escriben estas obras pero esto no significa que la literatura anterior a esto sea obsoleta sino que las escritoras y los escritores devienen de una tradición y al mismo tiempo siguen formándola de esta manera la leyenda y las historias populares que han pasado de generación en generación a través de la oralidad siguen siendo influencia en lo fantástico del siglo XXI un ejemplo de esto es Norma Muñoz Ledo quien en su libro Supernaturalia publicado en 2012 que está dividido en dos volúmenes recopila y rescata las figuras más representativas de México que tienen que ver con lo fantástico es decir seres como huaques aluches chaneques duendes el chupacabras entre muchísimos otros además también publicó en 2016 Bestiario de seres fantásticos mexicanos donde reúne a aquellas figuras no tan conocidas de la cultura mexicana en este mismo sentido Bernardo Esquinca que comenzó a publicar desde los primeros años del siglo XX y que sus libros además de construirse a partir de lo fantástico se vinculan con otros géneros como el terror y lo policíaco en una entrevista para la revista Celdas Literarias de la Universidad del Claustro de Sor Juana habló sobre el tema de las leyendas y las cosmovisiones prehispánicas en su obra ¿Cómo han influenciado las leyendas de México y las narrativas indígenas en tu escritura? Han sido muy importantes las abordó bajo el mismo principio de los clichés hay que convertir todo eso en algo propio no necesitamos escuchar una vez más la leyenda de la Llorona tal cual es o los mitos de los dioses antiguos como los conocemos sino transformarlos en algo distinto sin que pierdan su esencia Además de esto las figuras representativas del género están inmersas en lo fantástico mexicano en 1998 José Luis Zarate publica La ruta del hielo y la sal una novela que se nutre de la tradición clásica del vampiro y en 2011 se publica el primer libro de una trilogía que es quizá la obra más emblemática de lo que va del siglo XXI en cuanto a la figura de los vampiros Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval un autor que comenzó a publicar a finales de los años 90 y que tiene una vasta obra inicialmente Mundo Umbrío se publicó como una serie de tres libros pero años después cuando se reeditó se amplió a cuatro libros además del vampiro otra de las figuras que la literatura mexicana asimiló fue el zombie este ser que comenzó a cobrar mucha popularidad sobre todo en el cine y en los videojuegos en la primera década de los 2000 también tuvo manifestaciones literarias en México Raquel Castro y Rafael Villegas coordinaron en 2015 Festín de Muertos una antología de cuentos mexicanos que se centran en la figura del zombie y que lo abordan desde diferentes perspectivas situándolo por ejemplo en la matanza del 68 en el relato La otra noche de Tlatelolco de Bernardo Esquinca en donde se subierte la masacre por parte del ejército hacia el movimiento estudiantil en esta antología se encuentran cuentos de José Raurtiz Gabriela Damián Miravete Karen Chacek Arturo Vallejo entre otras personas en 2020 además Raquel Castro publica El ataque de los zombies parte 1500 un libro de cuentos también centrados en el zombie pero que se caracteriza mayormente en la inserción del aspecto cómico este recurso humorístico que ya se había visto anteriormente dentro de las narrativas insólitas se desarrolla en estos relatos desde el uso lingüístico es decir se utiliza la jerga popular de México hasta el uso de la ironía en el cuento historia de amor la protagonista está atrapada en su departamento y sobrevive a base de huiscas en medio del apocalipsis mientras afuera rondan todos los zombies incluido su novio ahora sí ya valí se acabaron las huiscas no se me ha ocurrido un modo de subir al tercer piso y acabo de descubrir que Federico me engaña con otras de acuerdo no me engaña con otras porque yo lo corté y porque es un zombie pero hoy lo vi muy pegadito a la reguetonera se mueve apoyándose en las manos yo siempre supe que era una arrastrada compartiendo una rata que pescaron a saber dónde otro de los cuentos incluidos en este libro es ¿A qué le tienes miedo? el cual también se incluye en el libro Insólitas narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España en esta antología se encuentran además de Raquel Castro las mexicanas Amparo Dávila con el huésped y Cecilia Eudave con Sin Reclamo de esta manera se reflejan distintos momentos de lo fantástico en México y se puede dialogar y relacionar con el panorama de la literatura insólita en habla hispana escrita por mujeres otra escritora en la escena nacional actual es Norma Lazo quien además de haber sido guionista del programa de televisión La Hora Marcada y escribir ensayos como el horror en el cine y la literatura es autora de varios cuentos y novelas uno de sus cuentos llamado El que camina al lado retoma el tema del doble el protagonista que es un matemático con especialidad en lógica de pronto se encuentra a sí mismo a una copia fidedigna de su propia persona su otro yo un doble lo irónico es que él siendo científico y al no encontrar una explicación racional decide ir a pedirle ayuda a su amigo Luis Arturo que es un literato especialista en análisis de textos y literatura comparada este cuento es un recorrido por el tópico tan representativo de lo fantástico de una manera y divertida el literato explica al científico toda la tradición del desdoblamiento en la literatura menciona por ejemplo a Maupassan y a Stevenson haciendo referencia a el Orla y al extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde para que pueda incluso identificar de qué clase de doble es el suyo Luis Arturo no tolera mi forma de pensar dice que es obtusa así que solo se limitó a ponerme sobre aviso hay diferentes tipos de dobles dependiendo de cuál sea el tuyo así será tu destino podría tratarse de la simple fragmentación metafísica que en cualquier momento lleve a esa parte tuya que anda libre a volver a alinearse contigo también puede ser que un doble complementario esa fracción femenina que dices no tener te esté persiguiendo para tomar el lugar que le corresponde o un doble rival que en el peor de los casos buscaría sustituirte es claro que la literatura fantástica actual en méxico ha seguido no solo la tradición fantástica de este país sino de otras latitudes y esto ha influenciado lo que se escribe en esta época pero al mismo tiempo también hay aportes e innovaciones que modifican el género ya sea de manera temática o estructural de esta manera aunque los orígenes de los detectives de lo sobrenatural que hibrida lo fantástico y lo policíaco se encuentran en el irlandés Joseph Thomas Sheridan Le Fanu en el siglo XIX en las primeras décadas del siglo XXI en México resaltan varias figuras de este tipo de literatura en 2009 se publica Siete esqueletos decapitados de Antonio Malpica el primer libro de la saga El libro de los héroes formada por cinco volúmenes que termina con principio y fin publicado en 2017 la figura que funge como detective de lo sobrenatural es el protagonista Sergio Mendoza un niño de 12 años que en el primer libro se entera de una manera insólita que es un mediador con esto se abre un mundo fantástico en donde existen los héroes y los demonios lo cual tiene una relación directa con una serie de asesinatos que ocurren en la ciudad de México pues han desaparecido niños que tras ser asesinados sus huesos excepto el cráneo son entregados a sus padres Sergio se ve inmiscuido en este caso y junto al detective Guillén miembro de la policía que está a cargo del caso busca andar con el asesino en el transcurso de la investigación el pasado de Sergio también será un elemento fundamental para la saga ya que tiene que ver con otra de las figuras clásicas de lo fantástico el hombre lobo otro detective de lo sobrenatural surge en 2011 con la publicación de la octava plaga de Bernardo Esquinca con el personaje Casasola que es un periodista de nota roja que se encarga de investigar casos de asesinatos en serie y que tiene la peculiaridad de poder hablar con los muertos en sus sueños Casasola forma parte de una serie de libros y se enfrenta a distintos casos a resolver todos con aspectos sobrenaturales de esta manera a través de toda la sangre carne de ataúd e inframundo se muestran tanto elementos fantásticos como detectivescos que se presentan en el contexto mexicano desde sus espacios hasta su historia al respecto de esto y citando la ya mencionada entrevista a este escritor Bernardo Esquinca habla sobre hibridar géneros tu narrativa equilibra el terror con lo policíaco que te atrajo en lo personal y en lo creativo construir historias a partir de este género como lector disfruto mucho la mezcla de géneros y por lo tanto busco hacer lo mismo como escritor mezclar géneros me permite una perspectiva más amplia de las historias que busco contar me proporciona más recursos y herramientas para narrar no me interesa la realidad como tal y como me gusta abordar misterios la clave para mí es hacerlo desde la mirada sobrenatural como ya se dijo lo fantástico responde al contexto sociocultural de cada época por ello es imprescindible hablar del papel de la tecnología y los avances científicos que caracterizan nuestra actualidad especialmente la relación simbiótica que se ha creado con el uso de teléfonos celulares con las redes sociales o de las aplicaciones que nos proporcionan productos y servicios el impacto que han generado estas herramientas en la vida cotidiana del siglo XXI es fundamental para entender nuestra sociedad por lo que también se manifiesta en la literatura fantástica ejemplo de esto es el cuento de Antonio Malpica Abadón Tenebrae publicado en 2007 como parte de la antología Siete habitaciones a oscuras en la que se recopilan siete cuentos fantásticos de distintas autoras y autores de México en este cuento se trata un tema que ya se ha mencionado con Juan José Arriola el pacto con el diablo Gerardo escribe su historia en seis servilletas desde el manicomio en donde está encerrado y cuenta cómo fue que llegó ahí pidiéndole al lector que le crea Gerardo era un niño común con una vida normal hasta que un día su amigo Humberto lo invita a su casa a jugar un juego de PC llamado Abadón 1 tras introducir el disco en la computadora se le pide al usuario sobre la imagen de un pergamino que introduzca su nombre completo y su fecha de nacimiento después de dar esta información se arrojan dos cifras numéricas para cada jugador en un inicio los niños creen que se trata de una licencia que deben de aceptar como es normal en este tipo de entretenimientos el juego consiste en derrotar demonios lo inquietante es que el mapa del videojuego es mimético al espacio de la vida real es decir dentro de la computadora se ven las calles y las casas de los niños incluso a las personas todo es idéntico los dos amigos juegan varios días hasta atorarse en una parte no pueden derrotar al demonio principal el diablo y poco tiempo después inexplicablemente Humberto muere tras su muerte Gerardo nota que en el mundo mimético de la computadora donde se representa la casa de su amigo muerto Humberto está viéndolo desde la ventana las fronteras entre la vida real y el videojuego comienzan a desdibujarse y el protagonista se da cuenta de que Abaddon no le había dado una licencia para aceptar sino que al ingresar sus datos estaba firmando un trato con el diablo a quien tendrá que derrotar para poder conservar su vida este cuento no solo actualiza la forma del tópico del pacto con el diablo al desarrollarlo mediante aspectos tecnológicos pues la computadora y los videojuegos son sumamente identitarios del siglo 21 sino que también mantiene ciertos aspectos clásicos del tema como el típico pergamino en el que se firma el uso de latín para nombrar el juego lo cual lo relaciona con la antigüedad y por supuesto la figura del diablo es una conjunción de la tradición y la actualidad en donde se propone hacer una variación del ya conocido pacto que es intercambiar el alma por riquezas pues aquí esto se modifica al entender qué significan las cifras numéricas que el juego arroja también de este cuento y en general de esta antología se puede hacer énfasis en cómo lo fantástico abre la posibilidad de poder abordar temas que se consideran complicados o delicados entre los menores de edad esta característica que en el siglo 20 permitió a escritoras como Amparo Dávila pasar la censura al hablar del aborto ahora funcionan para hablar por ejemplo de la muerte y el suicidio en niños y adolescentes de una manera no didáctica ni informativa sino como situaciones que suceden e incluso de una forma catártica y sublime varias obras aquí mencionadas pertenecen a lo que se denomina literatura infantil y juvenil que al verse inmersas dentro de lo fantástico y lo insólito generan estrategias para subvertir ciertas convenciones es decir lo fantástico funge como un terreno propicio en donde se puede transgredir el concepto de infancia esta capacidad de transgresión es fundamentalmente lo que constituye el género y esto se refleja directamente en la manera en la que lo fantástico ha ido cambiando y cobrando nuevas formas de actualizarse de representar aquello que en muchas ocasiones solo puede manifestarse en situaciones insólitas los tabúes sociales yo creo que lo que hace la literatura fantástica es evidenciar los problemas sociales las patologías sociales de este modo lo fantástico se convierte en un umbral hacia territorios propicios para la incomodidad lo escatológico lo nefasto lo nefando lo que no se dice aquello que se guarda en secreto lo políticamente incorrecto lo prohibido la subversión la crítica es esta transgresión la que propone una nueva visión del mundo extradiegético nuestra realidad la literatura fantástica por supuesto como cualquier literatura en todos los sentidos en su manifestación de ser un modo de conocimiento tiene una relación importantísima con las circunstancias sociales que nos rodean y plantea desde esas circunstancias sociales elementos que nos hacen repensar entre comillas la realidad en que vivimos para resumir en el siglo XXI la literatura fantástica continúa manifestándose de manera fructífera en la escena nacional como se revisó aunque se conoce y se hace uso de la tradición del género al introducir figuras como vampiros hombres lobo o fantasmas además de tópicos clásicos como el pacto con el diablo la casa embrujada o la transmigración de almas las escritoras y los escritores se han apropiado de estas características y los han renovado han hecho grandes aportes al género desde incluir nuevas figuras como el zombie hasta hibridarse con otras formas narrativas como la ciencia ficción lo policial el terror o la literatura infantil y juvenil y eso es lo maravilloso de la literatura fantástica que al final es dúctil no se estanca no se va a ceñir a las reglas sino que va a tratar de hacer que esas reglas finalmente puedan estirarse tanto como sea posible pero no se va a la energía Gracias por ver el video.